Muchas gracias, señor consejero. Bueno, como dije, ¿por qué nos encontramos el contrato? ¿Cómo nos lo encontramos? También tiene parte de su explicación en la pregunta que hacía Carlos Meca, pero no vamos a volver a por qué no se aprobó en el 2014. Mejor que no, mejor que no. La factura tiene nada que ver con los desencuentros políticos que pudiéramos tener en el pasado. Nos llevamos estupendamente, señora consejera. Señor consejero, que sea la última vez que usted interrumpa esta presidencia cuando está hablando. No lo hacen el resto de consejeros del gobierno, a veces los de la oposición, pero usted debiera tener el mínimo de diferencia como miembro del gobierno que es de respetar a esta presidencia. No me interrumpa más cuando estoy hablando. Muy bien. Decía antes y reitero ahora, señor consejero, claro que sí, lo tendré. Bueno, tiene usted especialidad para colmar la paciencia de esta presidencia. Le ruego que sea la última vez, por segunda vez en este pleno, que me interrumpa cuando estoy hablando. ¿Está usted enfrentado o hay problema, hay discrepancia entre Marco Bergal, consejero de Política y Territorial, y en este caso usted, en el tema del plan insular de la redacción y por eso está paralizado? No, en absoluto. Hoy se habló de esto y es verdad que somos muy distintos y que nuestra relación es de gobierno y es política, y sus amigos y los míos los dije cada cual, ¿no? Pero no hay, de verdad, diferencias de fondo en el contenido, reseñables al menos, que yo pueda poner como una dificultad. Gracias. 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 Gracias.